con ustedes el que incomoda los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro, aquí está el sensei, él es el doggie bueno estamos de regreso aquí en el show de Erasmus en la Chocolata con este segmento el más especial y el más escuchado mejor conocido como el segmento del doggie aquí estamos y hace rato habló con nosotros y llamó esta chica llamada Ana la cual le agradezco que se tome la libertad de hacerme una pregunta y tome en cuenta mi contestación así que Ana, pues gracias por estar aquí en el segmento más escuchado de todo el mundo un saludo a la comunidad salvadoreña que de verdad como quisiera unas de chicharrón de... no te imaginas pero bueno bien, platícame Ana, tú tienes de casada ocho meses, ¿no? sí muy bien, a ver oigo mucho ruido por ahí no sé si pueden alejarse del ruido oigo ruido por ahí atrás ahí se los encargo sí, ya muchachos ¿se oye mejor? sí, se oye muy bien pues bien Ana sabemos que eres una chica una chica joven tienes treinta años ¿no? treinta años tú hace ocho meses te juntaste con este brody y tú me decías la pregunta que era de que él era muy meloso muy atento en el teléfono pero una vez que llegaba a tu casa como que si llegara otro ¿no? como que alguien en el trabajo le agarra el teléfono al brody como que si fuera alguien más exacto muy bien muy bien ¿y desde cuándo pasó esto? hace como cuatro meses acá cuatro meses para acá o sea que te aguantó cuatro meses bien así como era en el teléfono era en persona y después ¡pum! sí se cayó todo ese asunto bien ¿ustedes cuánto duraron de relación antes de juntarse? como unos diez meses diez meses de relación muy bien ¿también lo conociste en el gimnasio o aparte? no en otro lado muy bien ¿en el Face? sí en otro lado sí pero vivimos en el mismo lugar ah ok o sea se conocieron en el Face pero luego después ya se vieron en persona ¿cuánto tiempo pasó para que se vieran en persona? está como tres días no sé veamos ah muy bien yo siempre ya nos miramos y empezamos a platicar yo siempre les digo que cuando conozcan a alguien en internet no es malo lo malo es esperarse a conocerse mucho también y asegurarse que si es la persona por seguridad ¿no? no sabemos quién puede hacer y averiguar si si es la persona del perfil todo esto porque también decir hoy lo conocí en Face y mañana lo veo pues está raro pero bueno la cosa es que se vieron muy bien se conocieron pasan 10 meses me imagino todo muy bien en la intimidad ¿no? muy bonito sí muy bien y te lo digo y sea sincera conmigo en la intimidad todo muy bonito eran muy compatibles tú lo gozaste mucho él también era algo del 1 al 10 su actividad sexual era que me imagino un 10 es 9 ¿no? no un 7 digamos ah un 7 ok entonces un 7 ah bueno perfecto sí no están allá ni están acá simplemente estaba bien ok un 7 estaba bien un 7 o sea que el Brody le falta él nada más llega a un 7 vamos a ver muy bien ¿por qué? tú eres muy 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 fogosa o simplemente él no no tiene buena técnica no yo lo que creo que él tal vez lo hacía de estar con alguien por compañía muy bien no por intimidad eso es lo que yo siento perfecto a ver entonces soledad soledad sexo son ¿cómo se llaman? cuando papeles dinero dinero esas son las razones por las que una persona va a estar contigo por sexo por sexo por por papeles como dicen por dinero o sea por interés por no estar solo y hay una con la que casi no se cuenta ahorita pero hay una que se llama amor no sé si lo conocen ese eso ya no existe maestro ya no hay ¿qué es eso? si existe pero es más es mal manejado entonces el amor está ahí entonces estamos hablando de que se juntó contigo tú dices más que todo por no estar solo ¿verdad? sí perfecto tú sabiendo eso ¿por qué te juntaste con él? no porque lo descubrí hasta ahora hasta ahora me doy cuenta que tal vez era eso no antes muy bien está bien ahí está la cosa está bien tarde o temprano lo descubriste en los 10 meses que eran novios él iba muy seguido a tu casa estaba contigo seguido él quería ir todos los días bueno no entraba a mi casa pero quería que podamos comer que podamos ir que podamos allá que hiciéramos todos juntos pero así llegaban y le atizaban ¿no? también sí en tu casa eso sí claro pues bueno muchacho tenemos que tienes ocho en cuatro meses has descubierto quién es a quién tienes en tu casa y que hay dos cosas que hacer ahorita una que es la primera la cual yo recomiendo siempre antes de tomar el siguiente paso es dialogar y decir esto no me gusta hay una forma que yo te pueda ayudar para que tú puedas mejorar no te lo digo en crítica te lo digo como pareja hay algo que yo pueda hacer por ti que yo pueda en lo que yo pueda aportar algo que esté haciendo yo mal porque esto es lo que estoy viendo en el teléfono eres muy amable me mandas emojis con el besito la fotito mi amor te quiero te amo qué haces ya comiste no comiste bla bla y llegas aquí y como si no fueras el mismo qué pasa ya no te gusto quisieras que mejorar en algo entonces de ahí es donde viene la segunda cosa si él dice no no tú estás bien entonces eso quiere decir eso quiere decir que este brody entonces ha dejado de tener interés en ti y ya no le mueves el tapete y ya no eres tan importante porque si así fuera te lo demostrar pero si el brody dice sí la verdad fallas en esto te falta esto pues entonces ya empiezan a trabajar ahí y si dice pues no pasa nada le dices tú te gustaría ir que vayamos un a un lugar donde podamos tener una plática con un psicólogo alguien de familias y si él te dice no entonces tú una vez más te muestra que no le interesa porque no están bien tampoco le interesa mejorar punto ¿me entiendes? sí exacto y sabe que es lo que creo que le molesta que yo sea cariñosa no soporta que yo sea cariñosa le molesta oye pero eso está mal ¿cómo va a ser eso? lo siento yo bueno pero es que no no está mal garbanzo es que él es así el problema es de que antes ella era cariñosa y no le molestaba el punto es de que ya está abriendo los ojos y ya le cansó tienen de relación apenas no sí maestro él estuvo soltero divorciado 10 años yo creo que él se acostumbró a estar solo y pienso que ahora sería difícil acostumbrarse a una persona tal vez se dio cuenta que tal vez no quería siempre la compañía que era mejor estar oiga oye no le querrás preguntar a lo maestro si está bien divorciarte tan rápido o te sientes mal como que la gente te va a juzgar no sí sí van a juzgar si lo hago pero yo quisiera yo quisiera que funcionara claro yo por eso te di yo te di todas las herramientas lo primero te dije tienen que buscar para que y una vez si alguien ya no quiere eso y no le interesa entonces no puedes estar tú viviendo tu vida con alguien que no quiere mejorar una relación tú no puedes estar en tu vida con alguien que no pone lo mismo que tú maestro él dice que yo solo pienso en sexo maestro es que yo no sé por qué pero ya salió exacto es que yo por eso empecé empecé con eso si ustedes vamos a la inicia de la pregunta cómo va lo del sexo entonces ahí están el asunto es de que sexualmente sexualmente no son compatibles sí yo creo que no yo no soy una persona que soy que voy a decir que soy tan fobosa animada pero me gusta porque yo siempre le digo ¿verdad? ey ahora y él no no ay no estoy cantado no dale al estómago bla 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 yo digo pero tanto oh wow parece la mujer pero es que lo que él tiene que ir a poco maestro pero pero permíteme a lo mejor son siete veces por día permíteme garbanzo a ver escúchenme entonces lo que estamos viendo aquí ya entiendo por qué él te manda mensajes y es muy cariñoso por teléfono porque él siente que tú como eres una mujer muy fogosa o que quieres tener sexo seguido él dice ahorita no estoy en la casa deje y mando mensajitos deje y la checo deje y la controlo desde aquí y una vez que ya está en la casa dice pues ya ahora sí pa' qué ya llegó ya aquí estoy maestro él quiere cada tres semanas yo pienso que cada tres semanas aquí hay algo por él por él por él sería cada tres semanas él nada más quiere tres veces por semana no 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 cada tres semanas una vez cada tres semanas o sea que estamos hablando que como dos veces dos veces cada tres cada dos meses ay no ves al mes qué horror y él dice que yo solo en eso pienso y yo le digo no si tú me harías seguido ni siquiera te lo me encantara ahora a ver ahora qué sería tú a ti te gustaría todos los días por ejemplo no 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 una o dos una o dos a la semana una o dos a la semana y él no te da ni una o dos a la semana no una tal vez con mucho esfuerzo ahora ahora entonces estamos hablando de que paso enfrente paso enfrente del provocativa y él me dice vaya también y oh my god ok o sea tú tú lo tratas de provocar mira si sin ser yo él ya me estás provocando ahorita si supieras ya cómo estoy pero no son no son compatibles sexualmente ahora vamos a ver por qué no tú dices él no es muy rendidor en el sexo será que él tiene algún problema físico o él siente que no es esa persona que te llena y por eso prefiere evitarlo sería bueno ir a ver un sexólogo de repente tal vez yo creo pues ahí está la verdad ahora pregúntale qué tan dispuesto está a trabajar en eso porque a ti a ti te está afectando y si a ti te afecta afecta la relación y si la relación la relación se afecta son infelices y dile que tú no quieres ser infeliz ni hacerlo infeliz a él ni estarle metiendo presión de esa manera si yo ya le dije maestro pero él dice de que yo estoy enferma dice ok por eso te digo vayan a ver un psicólogo o vayan a ver un sexólogo y dile a ver sexóloga yo estoy enferma al querer sexo una vez a la semana para que a él le quede claro si es enfermedad o no y punto ok pues bueno se acabó el tiempo qué pasó qué quieres Garbanzo no 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 es una pregunta más elaborada si quieres la dejamos para fuera del aire y la dejamos para el podcast una llamada para el podcast ok bueno hoy tenemos a Silvio Olmedo no Edwin por acá claro que sí maestro ella estará con nosotros con la ayuda en otra llamada que tendremos el día de hoy ah regresando bueno pues bueno señores mientras voy al corte voy a hacerle la pregunta aquí a Ana y esa pregunta solamente irá para el podcast bajen el podcast estamos en iHeart Radio estamos en Spotify ahí en Spotify busquen Erasmo y La Chocolata en iHeart Radio en Pandora en Google Play en iTunes en Podcast estamos en todos lados así que búsquenos también en elerasmo.com ahí pueden encontrar lo que no sale al aire así que síganos vamos a regresar con Silvio Olmedo no se vaya muy bien Garbanzo cuál es la pregunta que le va a hacer Garbanzo la pregunta que le quería hacer maestro es yo he escuchado algunas doctores en el en el mundo del sexo que dicen que la mujer está bien como como cansarse un poquito para que se entren al nivel de su pareja o sea que ella haga lo que tenga que hacerse ella sola y después emparejarse a su pareja que se ve que no quiere casi nada entonces yo no sé si en este caso sea algo aconsejable para ella o si ella ya lo hace maestro tú te autosatisfaces Ana sí sí totalmente sí muy bien y tienes algún juguete o tú sola sin nada tengo juguete tienes tu juguete ok y entonces a pesar de que tú te vamos a decir no está bien pero vamos a decir que a pesar de que tú te quitas las ganas de esa manera a pesar de que tú haces esto todavía te gustaría estar con él o es ya que él no está contigo después tú te haces eso sí cuando yo ya ya no aguanto ok ya lo hago pero yo siempre sigo insistiéndole a él y yo cada que le insisto yo ya sé cuál es su respuesta y simplemente lo que hago es decepcionarme y dónde lo haces cuando él no está cuando él está en el trabajo o cuando o ya en la noche en el baño dónde lo haces tú mira por ejemplo ya salí temprano a trabajar y le dije voy a la casa él se fue y me lo encontré en el camino yo entrando él saliendo ok y entonces pero ya ya ibas ya ibas preparada para con todo y estás a correr con él para él siempre pero él no quiere sí pero en este caso en este caso entonces tú ya vas a hacerlo tú ahorita sola sí y cuando llegó le dije ok tal vez tal vez siento que de parte de mía es tan malo que le digas que lo haga no yo creo que no es necesario pero lo que sí es importante es arreglar la relación digo eso va a salir sobrando qué te vas a ganar con eso el punto es de que no es que no el punto es que creo que soy mala mujer porque lo hago como es un vuelo de reproche te digo ok tú no me das mira ya lo hice no no si lo vas a hacer así sí ya se lo has dicho permíteme garbanzo ya se lo has dicho ayer le dije porque ya estaba bien yo quería y ya mucho tiempo cuál fue su reacción oh sí y se quedó así nada y luego ni siquiera le puso tanta atención ni siquiera le puso tanta atención ah ok y qué tipo de de amiguito tienes de un así tamaño de este pequeño digamos pequeño o de o de la palma de mi mano de grande ah o sea tú tienes uno que es como de silicón por ejemplo sí sí digamos y él nunca te lo había encontrado nunca no sabía de eso no 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 ni detalles solamente le dije eso ah ok pero ¿cuánto tiempo tiene que lo compraste? hoy se lo tengo desde que era soltera ah ok o sea es tu tu compañerita pregúntale qué nombre tiene tu compañerita y y si no lo no lo no lo no lo no lo no lo ¿por qué por qué no le pones el doggy? uy maestro doggy hoy te voy le voy a decir tú ponle tú ponle sin lágrimas tú ponle el doggy tú ponle el doggy cuando lo veas cuando lo veas di como dijo Noelia ven a mí entonces el usted cree que yo debería esperarlo hasta que él quiera pero es que cuando él quiere yo me siento como un sada ok ahora sí ya que tú quieres ahora sí bien quieres y quieres pero todo este tiempo que yo te digo bueno es que ese es tu deber de mujer pero también tienes que tener un límite porque tú no eres feliz entonces el límite está cuando lo tienes tú porque dices tú ah ok me lo voy a llevar bien así si él cuando él quiera pues aquí estoy pero va a haber un límite donde tú vas a explotar y vas a decir ya no me toques ni madre ya no va a haber sí pero también tengo que decir que aparte de eso él es un excelente hombre por eso yo te decía hace rato que sexualmente no son compatibles sí sí y sabes qué y yo siento que él no está cumpliendo con su con su con su deber de hombre y eso me hace que se me quiten todas las ganas de hacer cosas en la casa ah bueno es que te digo una cosa una cosa lleva a la otra sí y me pongo a pensar porque yo tengo que cumplir con todas mis obligaciones cuando tu obligación principal no la está dando exacto y me siento bien mal la alumna suya porque ay no tu obligación es hacer todo en la casa no 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 a ver a ver yo no quiero que malinterpreten yo cuando digo que tienen en la casa la mujer que no hace nada estoy hablando del hombre que cumple que cumple en todas sus áreas que el hombre es responsable que el brody pues te hace tu trabajito y todo y la mujer después no hace nada ahora tú tienes una excusa para para no hacer que hacer en la casa tampoco se me hace una excusa porque tú vives ahí tú vives ahí o sea tú tienes que tener limpia tu casa no es como que él vive en otra casa y tú en otra o sea la misma casa tienes que tenerla limpia entonces tú el día de mañana le vas a decir qué rollo y él va a decir pues tú tenés una cochina mira cómo tienes entonces si me entiendes tú no tienes que darle armas para que él conteste con algo esa es la idea si no y sabe por qué porque ayer llega y me dice y no cocinó y yo le dije y me va a dar y ese es el ese es como yo me siento ah no oye Ana y cuál es y cuál es tu cuál es tu posición favorita por ejemplo pues es que con él solo hemos hecho dos y le digo vamos al baño a la tina no eso no y le digo por qué no le digo ir a hacer la cocina libre vamos a la cocina él siempre es no por eso solo lo normal pero cuál es o lo normal o sea misionero él arriba de ti sí o tú arriba de él de territorio también ok entonces esas son las posiciones pero a ti gustaría hacerla en otro lado y él o sea que él de plano el sexo no es como que gran cosa para él no sí no es de repente yo lo trato de tocar y cosas así y cómo era y cómo era aquel brody el 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 otro del que hablamos ese sí te cumplía bien sí todo lo contrario todo lo no te ha dado un día decir pues igual si nos encontramos de repente nunca te ha pasado por la mente no nunca porque yo sé que merezco más que eso yo puedo tener más que eso que lo que él ofrecía eso no está en mí muy bien o sea que lo que uno tiene el otro no verdad así es la vida sí no se puede tener todo en la vida perfecto me quedo con por eso te decía al final de cuentas es trabajar eso con él ir a un sexólogo alguien de parejas y que él diga sí tengo un problema que no soy que no puedo por lo menos una vez a la semana o sea o dos como tú quisieras y sí sería bueno platicarlo y decirle es algo incómodo pero a la vez es algo que tenemos que hablar y platicar ¿no? y punto y yo creo que esa es la idea porque dices es un buen hombre pero ahí no te no te cumple ahora el amiguito que tú tienes ese si lo usas ¿qué? ¿todos los días? ¿al doggy? ¿o cada doggy? ¿cada cuándo? no no cada tal vez cada cuatro cada cuatro o cinco días ah ok cada cuatro o cinco días y lo haces tú en tu cama bañándote ¿dónde lo haces? en mi cama en mi cama en tu cama ¿y eres una chica que dura mucho para llegar ahí o lo hace rápido? no soy súper rápido ¿súper rápido? ¿cuánto es súper rápido? ah cuestión de segundos minutos tal vez la primera vez ¿en serio? sí depende como cocina claro no no entiendo depende la intención que le pongas ahí la intensidad sí 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 ¿y te gusta como ponerte algo sexy para eso o no? me gusta irmelo quitando y eso me ah ok irme desvistiendo y mirarme y ¿tienes como un espejo para mirarte o nada más tú te vas viendo? no sí un espejo ah muy bien o sea que eso es algo bonito digo esa es parte de la sexualidad el saber experimentarse bien tú de repente haz como en tu mente piensas en alguien más o no? no 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 nunca y este eso yo le digo a él que ¿por qué no le atraigo? a mí no soy mal físicamente no puedo decir que soy mal y sales a la calle y muchos te quedan viendo y vas a verle enfrente casi desnuda y nada y tú ¿qué es lo físicamente que tú tienes más? ¿qué más te gusta de ti? ah pues ay eso se oye como muy como muy vanidoso pero no puedo decir que soy muy bonita bonita pero pues tengo lo mío ¿qué tienes más? más pompa más boobie no no boobie no pero tengo buenas pompis buenas piernas porque hago mucho ejercicio digamos una muchacha así dígamelo así pero no me gusta como se oye pero eres una muchacha fit y este brody todos los días te deja ir sí uff qué barbaridad pues bueno te repito por el bien de la relación si se ve que él tiene de verdad ganas de trabajarla y hacer algo por ustedes y que estén bien se tiene que ver si no no quiero decir pero no creo que le interese tanto porque es algo que a ti te vamos a decir que van a llegar con un psicólogo o lo que sea un sexólogo y les va a decir yo casi estoy seguro que les va a decir ok tú no tú no lo quieres hacer cada tres días ella lo quiere hacer cada tres días o dos días lleguen a un a un medio tú por lo menos quieres uno bien hecho a la semana y ya eso es todo tú nomás dile mira no te voy a no te voy a estar fregando nada más uno a la semana y ya bien maestra cuando llega el día que él quiere yo le digo no porque no me tengo que ir a trabajar ándale ándale me dice rapidito y le digo no me esperé tres semanas y me voy a ir rapidito y con esto me aguanto un cuerpo de semana no 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 en la noche y me voy y en el gimnasio todos se te quedan viendo cuando estás haciendo ahí tus squats y todo no todo así como bien vanidoso pero más de algunos sí 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 ¿a cuál gimnasio va? dicen preguntan en twitter no 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 oye este pues gracias gracias Ana gracias por platicar conmigo y por sentir esa confianza ahí está muchachos gracias a los que nos siguen en el podcast vamos a tener un poquito más de contenidos acá en el podcast recuerden esto es no sale al aire solo para el podcast así que recomiéndenos por favor recomiéndenos compártanlo ya saben dónde nos escuchamos Spotify TuneIn iTunes en Pandora iHeartRadio y en el Erasmo punto com ahí y compártanlo por favor gracias bueno señores ya estamos de regreso para los que se perdieron la la segunda parte o la parte que no salió al aire señores la parte que no salió al aire con Ana la plática que teníamos con Ana pues usted la puede escuchar en el podcast en el podcast ya nos puede escuchar en Pandora en Spotify nos puede escuchar en TuneIn en iHeartRadio nos puede escuchar en todas las plataformas y en la página que para mí es lo más simple el Erasmo punto com para mí es lo más simple ahí el Erasmo punto com ahí puede escuchar el podcast nos puede escuchar en vivo en el Erasmo punto com Spotify TuneIn iHeartRadio Pandora ahí nos puede escuchar así que señores la parte que no escuchó que no puede salir al aire estaba muy caliente ahí con Ana pero muy interesante se puede aprender pues bueno de Ana nos vamos con Iván Iván me mandó una carta muy interesante y yo siempre he dicho a veces hay brothers que me preguntan oiga maestro usted es el maestro usted lo sabe todo no yo no sé todo pero yo no soy tonto y si sé con quién puedo obtener una mejor información por ejemplo en el caso del Child Support aquí les he tenido la abogada de Child Support para apoyar a esos hombres que muchas mujeres abusan y que ella les da muy buena información y ojo es una mujer aquí hay gente hay mujeres muy inteligentes que no son feministas que les vale lo importante es la justicia y bueno el otro día tuve a un hombre que me dijo cómo manejo mis finanzas con mi mujer y es algo bien interesante también en una relación en una relación por lo tanto yo me comuniqué con Julie Stout ¿no? experta en dinero y nos dio una buena cátedra de cómo manejar el dinero en pareja y cuál sería lo más sano y luego viene un brody y me hace una pregunta que tiene que ver con sexo y hasta cierto punto uno sabe cosas pero ya esta pregunta se me hizo muy interesante dije a ver qué le contesto no sé así que le voy a hablar a Silvia Olmedo Silvia Olmedo que aquí la tenemos Silvia muy buenas tardes Silvia buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás Silvia? te veo cansada ese buenas tardes así como que no te las ganas ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? ay no es que estaba estaba escuchando atentamente entonces una tarde muy buenas tardes muy contenta estar aquí muy bien oye Silvia pues mucha gente cree que uno lo sabe todo y dije no pues uno también tiene humildad lo que me caracteriza a mí es la humildad sobre todo entonces dije ¿por qué no? voy a llamarle y le voy a dar la oportunidad a Silvia Olmedo para que salga en mi segmento también para que la escuche más gente y tengo a un brody que se llama Iván él está en México Silvia entonces Iván quiero que me hagas la pregunta en resumen lo que me escribiste ahí en el correo por favor Iván buenas tardes maestro antes que nada decirle que estoy arrodillado sobre corcholata bravo bravo muy bien sobre corcholata yo le mando consejo mi maestro Javier a ver el punto es maestro yo tengo 5 años de casado con mi esposa en el nuestra vida sexual pues como todos los matrimonios al principio todos los días poco a poco fue disminuyendo hasta el grado que a esta altura después de 5 años solo tenemos relaciones una o dos veces por semana entonces hace como 3 meses estábamos dormidos yo me quedé dormido antes que ella me desperté y ella rápidamente guardó su teléfono celular entonces para cuestionarla no me quiso decidir por nada yo agarro su teléfono y me doy cuenta que está viendo videos pornográficos entonces yo siento y pues yo le dije no pues vamos a tener sexo a ver qué estuvo haciendo y resulta que en el momento de practicar sexo pues ella estaba húmeda entonces pues yo le dije que ella se toca viendo esos videos mientras yo estoy dormido a un lado posteriormente yo soy pues hasta punto de grado hasta punto de grado hasta cierto grado soy celoso y pues en ocasiones le reviso su teléfono celular y me di cuenta en el historial de Google que ella continuó viendo esos videos entonces al yo enfrentarla pues yo yo me doy cuenta que ella ve esos videos pues me siento poco hombre me siento inútil que conmigo no llena pues no sé si me explico oye oye Brody oye Brody pero tú si lo haces una vez por semana vamos con Silvio Almedo Silvio Almedo una vez por semana yo sé que todo es relativo puede ser que para muchos sea mucho para otros sea casi nada para otros poco en el promedio Silvio Almedo una vez por semana o sea cuatro veces por mes bien dados está bien una relación después de cinco años normalmente es un poquito más frecuente o sea la media está en dos ok pero lo de las medias y los números depende mucho también cuánto trabaja una persona en cuanto tú tienes hijos la cosa cambia verdaderamente el desgaste energético sobre todo que tienen los hijos para la mujer les impacta negativamente en su apetito sexual entonces disminuye y por eso también disminuye la frecuencia y justamente normalmente las relaciones sexuales las mejores en las parejas que ya llevan bastante tiempo son los domingos por la mañana a ver Brody ¿cuántos hijos tienen ustedes? Sí maestro tenemos un hijo de cuatro años y un hijo de un año cabe mencionar que los dos trabajamos o sea los dos trabajan ella trabaja y todavía tiene dos niños y uno de un año que apenas está agarrando sueño el escuincle este ¿no Brody? oye Silvia entonces ahí puede ser ese es uno de los factores Silvia Olmedo Sí te voy a explicar lo que le pasa a tu mujer y lo que le pasa a muchas mujeres y aquí te voy a poner mi punto de vista como doctor en psicología que es importante porque a veces el sexo es una anécdota de lo que te pasa en tu mundo emocional entonces te voy a dar mi punto de vista como doctor en psicología y como sexóloga mira lo que pasa muchas veces tanto a los hombres como a las mujeres que nosotros a ti no sé alguna vez no te ha pasado que has visto una revista pornográfica o un vídeo y sabes como darte placer entonces tienes ganitas y digamos y te alivianas pronto ¿verdad? porque tú sabes mejor que nadie cómo llegar al orgasmo cuando te tocas tú solo pero ¿qué pasa? tanto en un hombre como en una mujer tener una relación sexual con otra persona energéticamente lleva más tiempo y más energía entonces ¿qué creo que le pasa a tu mujer? lo mismo que le pasa a muchos hombres que les apetece les apetece tener sexo pero están tan cansados que la manera más rápida y eficaz es hacérselo ellos mismos ¿ok? porque saben cómo llegar al orgasmo rápidamente y no tienen ningún tipo de problema después porque si llegas antes o si llegas después esto les pasa a los hombres y a las mujeres también porque están cansados pero sí tienen un poco de deseo sexual eso no quiere decir que tú no le gustes y lo que no puedes hacer es reprocharla pues malamente en tu momento sí vamos a hacer una cosa en vez de sentirte un hombre dolido que a lo mejor no es suficiente para su mujer eso es falso tu mujer está cansada y tiene un poquito de hambre igual que a veces tú tomas fast food ¿no? pues hay gente que toma fat sex y el rápido el rapidín pues es el darse un homenaje oye Silvia Silvia pero también no hay que meter las manos al fuego por nadie pero en lo que hemos platicado con él todo apunta ahí porque si la mujer anduviera con alguien más en el trabajo o de repente por ahí pues no estuviera tocándose ella o no estuviera autosatisfaciéndose ¿no? entonces ahí vemos que hay un indicio como dices tú de pues me tengo ganas rápido porque aquí que despierta este güey los va a venir aquí bla 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 mejor de una vez que se haga lo que se va a hacer y como es tú hay de los dos o sea que si mujeres encuentran a su brody en el baño haciendo eso o en otro lugar lo que sea por ahí es por donde va el asunto ahora mi pregunta es si tú cuando encontraste que estaba viendo pornografía encontraste cierto tipo de videos también a veces puede ser Silvio Almedo que las mujeres dicen es que él no lo sabe hacer como a mí me gusta aunque se tomara tiempo pero no no es no sé antes lo amaba y por eso estaba con él y el sexo era segunda cosa pero ahora no no lo hace bien mejor yo me lo hago es que todos nos lo hacemos mejor que la otra pareja pero escúchate voy a decir un tip amigo que te va a ayudar mucho si tú cachas a tu pareja haciéndoselo en vez de decirle que haces lo estás haciendo o como es que no cuentas conmigo la vas a dar besitos en el cuello ok es como vas a formar parte de ese juego pero sin decir tú yo tengo que estar ahí no la vas a acompañar y te darás cuenta que ella te hará parte de ese juego en el momento que tú la reprochas o la dices llámame cuando te apetezca bueno si te llamo entonces ya no estoy ya no estoy prendida va a pensar ella ¿no? y me cuesta mucho prenderme porque después después de los hijos en trabajo pues estoy cansada pero si cuando tú si lo veas hacer a ella la empiezas a dar besitos en el cuello la empiezas a tocar el muslo pues le va a encantar porque va a tener doble estimulación y va a decir oye qué buen marido tengo y qué buen amante es pues sí sí entiendo pero el problema es que o sea esta vez que en la calle ella en seguida se subió el chorro que tenía por esto y pagó su teléfono o sea en ese momento no pensé ni qué lo único que pensé pues fue en buscarla para tener relaciones pero lo bueno lo bueno que brody ya hablaste y ya tienes una idea más amplia de lo que puede estar sucediendo y me imagino que te va a servir o me imagino no sé ¿tienes alguna otra pregunta para Silvio Olmedo sobre esto? pues no sería todo ah no por cierto por cierto perdón brody viene el correo que dijiste tú que cómo la aprendías ¿no? que cómo la la aprendías ¿esa era una de tus preguntas o me equivoco? no maestro ya no pregunté eso bueno ¿no fue alguien más? de que cómo la aprendo este pues sí de hecho yo estoy en el momento de estar en la cama yo siento que soy el que más pone de su parte en qué texto en el aspecto en que yo soy el que más la ve eso al momento de hacer sexo no sé si se puede decir sectoral yo soy el que más lo practica por lo mismo yo estoy consciente de que uno como hombre con que se venga ya con eso estuvo bien para el hombre pero soy contenta de que las mujeres pues no precisamente por eso yo se puede dar lo mejor de mí para que a ella le guste más ya pero sabes lo que necesita ella tú me has dado la clave ella para aprenderse o sea tú para cualquier platillo necesitas el fuego ¿no? y para tener fuego para tener excitación y deseo inicialmente ella necesita unas imágenes eróticas a lo mejor porque está cansada nos pasa a la gran mayoría a los hombres también entonces sabes lo que puedes hacer cuando la veas viendo esos vídeos en vez de reaccionar mal y dices ay qué rico a ti te gustaría eso o sea y de repente te va a hacer parte de ese juego si ella piensa que lo que está haciendo está mal o piensa que tú piensas que está mal es cuando ella inmediatamente se vuelve a la defensiva y no comparte esa fantasía erótica muy buena idea integrarse Silvio Almedo a eso y que hemos dicho que a veces las creencias Silvio Almedo o de repente nuestras costumbres nos alejan de esos placeres ¿no? que muchas veces mucha gente lo ve mal bla bla y decir cómo es posible que ven pornografía pero si es parte del juego lo integras ayuda a tu relación al otro día se levantan cool es su secreto cochinillo ahí que tienen o sea también los acerca más ¿no Silvio Almedo? sí el ser parte de la de la complicidad erótica ¿no? igual si tú ves que tu hombre está viendo un vídeo por la noche caliente pues en vez de como mujer no digas ay ya tienes un desgraciado no 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 oye que ves ajá que bonito te gusta eso que le hace ella a él y entonces de repente se vuelven cómplices y es mucho más prende mucho más es una parte mucho más juguetona qué buen punto que digas eso Silvio Almedo sobre las mujeres porque yo creo y lo va a aceptar hay más hombres viendo porno que mujeres y yo creo que en lugar de Ale es como el niño ¿no? que hace algo y en vez de decirle ¿por qué lo haces hijo? ¿por qué? ¿qué sientes? o algo o los papás lo regañan les pegan lo que sea y no aquí es a ver mi amor este mujeres ¿quién es? a ver porque muchas mujeres creen Silvio Almedo estas celosas creen que tú vas a agarrar el teléfono de la porno y le vas a llamar para que venga a tu casa esa vieja ya está ya no sé dónde ¿no? entonces pues ahí están haciendo eso eso van a ayudar a aprender tu relación pero yo creo que se necesita mucha madurez para llegar a ese punto Silvio Almedo de ver a su esposo y decir ah ¿te gustan así? o esa es la que te gustan sí pero aquí te tengo a ti mi amor y contigo quiero matar las ganas también ustedes brody síganle eso no le van a decir sí pero tú no estás así de buenota quítate para allá ¿no? es ahí es donde va a estar bueno maestro ¿puedo hacer otra pregunta Silvio Almedo? sí claro la última porque se nos acabó el tiempo brody dale sí la última ¿qué puedo hacer para que mi pareja ponga más de su parte a la hora del encuentro sexual? es decir a veces yo quiero una posición u otra y ella no quiere ella quiere siempre la misma posición ok quiero para comentarla de experimentar cuando pones la convicción cuando pones la razón el deseo desaparece ok entonces tienes que cambiar todas tus estrategias aquí yo creo que lo que está fallando en la relación no es que tú seas no es que no sepas de logística amatoria ni que no sepas dónde tocar sino que yo creo que lo que está fallando al principio es la excitación ok a todos nos pasa que nos cuesta más prendernos aunque a menos a nuestra pareja porque ya es más difícil entonces yo creo que le tienes que poner más ganitas en la excitación ok y cómo te puedes excitar o hacerte excitante para alguien volverte más más difícil tú y no difícil de que te niegues sino que ella empiece a buscar el sexo que lo busque en ti y no que le estés todo el rato insistiendo que también tú te vuelvas la fuente del deseo ponte guapo divino increíble con tu mejor momento y mírala con ojos matones pero no te acostes con ella o sea que empiece a verte también como un reto nos acostumbramos a pensar que nuestra pareja es fácil ya lo damos por hecho y no nos excita tanto a las mujeres también ok entonces dejándole a ella siempre claro siempre dejándole muy claro que te amo y me pareces una mujer guapísima también que ella se dé cuenta que le tiene que poner ganas para excitar que a ti que tú también necesitas tener deseo y ahora mismo está muy descompensada la relación cuando tenemos relaciones siempre yo sé que le ruega y hace como dos o tres semanas yo le dije hasta aquí no la voy a buscar hasta que ella me busque total duramos diez días sin hacerlo hasta que ella me buscó y fue mucho más plazo entero tanto para ella como para mí ese es el caso que me estás comentando claro viste que hubo ahí está y si pensara claro tienes que poner en tu lugar de verdad por eso cuando cortas en una relación a veces de repente tu ex te quiere más que nadie porque ella sabe que te ha perdido entonces jugará ojito te amo me encantas pero también tú tienes que trabajarte el deseo y también tienes que hacer algo para que yo te deseo muy bien pues Iván ojalá te haya servido esto lamentablemente se me acabó el tiempo y Silvio Almedo pues muy agradecido que estés aquí eres una fregona ya lo sabes y te quiero mandar pues buena vibra y que ojalá y pronto pues podamos ir por ahí ¿no? por unas tapitas o un este un vinito oye sabes que me queda llegar un queso así rapito te lo cuento un queso manchego de allá de la mancha que es una delicia Silvio Almedo de verdad muy bueno está delicioso el queso y nada pues cuando quieras aquí o en México o en España ya sabes que en México tienes tu casa y que la psicóloga y sexóloga más reconocida en México bueno pues te abre puertas aquí en tu país cuando quieras muy bien Silvio Almedo siento que me siento que me tiró un chanfle ahí pero está bien lo voy a aceptar este estás ya nos que ya nos gobernaron hace llegó Cortés ahora llegas tú que bárbaros así es esto señores gracias regresamos con más sigan en sintonía bien el chocolatazo y mucho más sigan en redes sociales arroba el maestro doggy sigan a Silvio Almedo en sus redes sociales es arroba Silvia Almedo gracias Silvia regresamos un abrazo